Elecciones Puebla 2016 Cobertura Multimedia Tribunanoticias.mx ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, pues por fin llegó el 5 de junio. El esperadísimo 5 de junio con unas elecciones sin precedentes en la historia política de Puebla. Porque por primera vez vamos a elegir a un gobernador o gobernadora por espacio de 19 meses. Pues todo está en orden. Hasta este momento tenemos noticias de que casi se han abierto la totalidad de las casillas. Hubo algunos problemas que siempre son justificables. No olvidemos que este proceso es manejado exclusivamente por ciudadanos. Por ciudadanos que entregan su tiempo y su domingo a la democracia y que no devengan absolutamente nada a cambio de servir, repito, a los ciudadanos y a la política de Puebla. Pues todo está tranquilo. Yo no le hago caso nunca a los augurios sombríos de que suelen acompañar días como el de hoy. Espero un día tranquilo, de copiosa votación y que al caer la noche tengamos un lado blanco. Creo que así será.